Miércoles, por lo tanto, mira, Lea ganó la vez pasada Lea ganó la vez pasada, se mantiene rey Pero esta vez dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar que ellos ganen, cada uno va a presentar Y nosotros nos quedamos por fuera Pero adivina qué, arrancamos con el meme de Heidi Heidi, espero que haya venido preparada Ay, mira, mi meme, mi meme Ay, no Dice, tratando de calmar a mi novia cuando está molesta Tu meme es gallísimo, que engaño, meme Y lo acepto Yocibel, tú no has ganado No, pobre Ok, seguimos con el próximo meme Yocibel Una enfermita Ay, sí, por favor, hoy porque estoy enferma Si te gusta esto, dale Cher Ay, está más bueno, está más bonita No, y te aseguro que hay buco gente que está viendo discos Oye, pero que tiene, así no se escribe Cher Yo no, nada más para que sepa que Cher es la cantante Hermana, el mío está malo, pero tú ya está malo Ay, no Bueno, ahí discrepamos un poco Amanda, todavía tienes oportunidad de ganar Ella dice, conciencia, tira eso, ya Ahí dice, cuando te tomas una selfie con tus amigas borrachas No, Amanda, esa está semi-bueno Y es la única vez que las mujeres dicen Ay, no importa, sube la que sea Porque si tuvieran todas sobria hay que tomar la misma foto mil veces Ok, Juana, Juana Creo que voy a ganar hoy Tienes oportunidad fuerte de ganar Conciencia, creo que hoy recupero la corona Dice, cuando tu sombra se niega a participar de tu mentira No, la mía va a ganar, de leche Ay, ya la sé Pero adivinen que Ustedes no son las únicas que van a participar hoy Ay, me enteraba la misma gata A mí me dijeron que hoy nada más las cuatro participaban Porque ¿sabes quién más va a participar? El señor de los anillos ¿Sabes quién va a participar? El señor de los anillos Como todos los días participa la gente en casa Que son las que tienen que entrar a cuenta de Isa Y ya la mamá